Aunque el Partido Revolucionario Institucional, PRI, había criticado el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el robo de combustible, René Juárez Cisneros, coordinador parlamentario del Tricolor en la Cámara Baja, respaldó la estrategia para acabar con el huachicoleo. A través de su cuenta de Twitter, el pasado 10 de enero el PRI difundió una imagen de una gota de petróleo con un mensaje al interior que asegura que el combate al robo de hidrocarburos debe hacerse con estrategia, no con ocurrencias. El combate al robo de hidrocarburos debe realizarse con estrategia, sin generar afectaciones como las que hoy viven los ciudadanos en distintas partes del país. Juárez Cisneros aseguró que al PRI le parece que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó la determinación correcta al combatir el robo de combustible debido a que el huachicoleo A nos afecta como nación, nos parece que es una determinación correcta atacar un mal que nos ha dañado y nos afecta como nación. Tras asegurar que el robo de combustible ha dañado a la nación, Juárez Cisneros precisó que aunque su partido no coincida con la manera en que el gobierno de la Cuarta Transformación combate el huachicoleo considera que es la decisión correcta, no importa que no coincidamos en la forma o en el cómo, me parece que la decisión es correcta. Tras la inauguración de la reunión plenaria del PRI en la Cámara Baja, Juárez Cisneros dijo que le parece que hay fallas, insuficiencias e ineficacia en la estrategia contra el huachicoleo, y agregó, el presidente es el presidente de todas y todos los mexicanos, habremos de ser solidarios. Con información de The México News, Tribuna, Milenio y bajo palabra foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau.